Sesión de transición para el IBEX 35, mientras nos fijamos en la visión de mercado de los analistas del banco suizo Julius Baer. Estos expertos afirman que los datos del IFO alemán refuerzan su previsión de que la bolsa germana será una de las principales beneficiadas de la recuperación económica de la zona euro por las medidas del Banco Central Europeo. Su previsión es que el DAX, el índice de referencia en Alemania, toque los 13.000 puntos en los próximos meses. Además, respecto al precio del petróleo, su estimación es que recupere niveles de 60 dólares por barril durante el verano. Por último, le recordamos que el objetivo de subida para el IBEX 35 de los analistas técnicos de Bolsa Manía está en 12.250 puntos. Esto no significa que el selectivo español pueda buscar apoyo antes de intentar atacar ese nivel de precios en el importante soporte ante resistencia de 11.250 puntos.